Estamos de vuelta con mucho más de Cine y seguimos conversando con Fina Torres. Fina, cuéntanos por qué crees que la gente venezolana debería ir al cine a Berlis en septiembre. ¿Qué elementos crees tú que tienes que van a conquistar al público de la trama, de las actuaciones? Bueno, yo pienso que para comenzar el elenco, porque creo que reuní un elenco bellísimo y fuerte, ¿no? Imagínate, hay personalidades como Mimi Lazo, que todo el mundo quiere tanto, que es tan popular, a una maestra como Elba Escobar, a toda una generación jóvenes de actrices como Arleth Torres, María Luisa Flores, Danay García, Eloisa Maturén, Sheila Monterola. Y también tenemos a Patricia Velázquez, que es una modelo tan conocida, que es muy famosa. Entonces yo pienso que entre las que son muy famosas y las que son la nueva generación, y yo creo que hace un casting muy atractivo. Aparte tenemos a dos actores maravillosos, a Luis Gerónimo Abreu, que aparte es tan bello y tan carismático, y a Marcos Carreño, que es tan excelente actor. Yo creo que eso hace, yo creo que eso es un primer, lo hace muy atractivo, primero. Y segundo, el tema es un tema muy controversial, creo yo. Yo creo que habla de un tema que todavía hay mucho prejuicio en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo, que es la homosexualidad. Y también habla de otro tema que también es muy controversial, que es la eutanasia. Y creo que es una película que aparte de ser un drama, porque claro que es un drama fuerte, pero también tiene mucho de comedia, porque a mí me parece que los dramas así, melodramáticos, son horrorosos, a mí no me gustan. Entonces me gusta siempre ponerle un poquito, porque nosotros venezolanos, con todo lo que nos pueda pasar de dramático, de malo, siempre tenemos el humor como recurso. Entonces es lo que yo, yo soy muy venezolana en eso y me gusta mucho ponerlo. Entonces yo pienso que, bueno, yo creo que es una película que va a dar que hablar, creo que va a gente que la va a encantar. Otra cosa importante para mí es que como yo como directora, cuando estoy haciendo un guión, cuando estoy viendo una película y el montaje, la edición, siempre, claro, yo quiero decir algo muy claro, tengo mi visión del mundo, lo que quiero decir, pero también siempre me pongo del lado del espectador, porque yo creo que uno no tiene derecho a aburrir al espectador. Uno tiene que hacer todo lo posible para que el espectador se pueda conectar emocionalmente e intelectualmente con lo que uno le está tratando de decir, ¿no? Esa cosa un poco nombrilista de que yo, 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 y a mí no me importa porque yo estoy mostrando. Eso me parece a mí muy fuera de lugar para un director. Creo que es importante ponerse siempre también, sin tampoco hacer concesiones, no es una película comercial en el sentido de que es un producto o no para nada, pero sí yo creo que está hecha con mucho amor y con muchas ganas de que el público la sienta y la viva y saque sus conclusiones, por supuesto. Y es interesante hablar sobre la controversia que a lo mejor puede despertar esta película por sus temas. Cuando estabas escribiendo el guión tenías en mente esto, que iba a ser una película que a lo mejor va a poner a debatir a la gente sobre la situación de la homosexualidad aquí, la tolerancia. ¿Tenías en mente esto? ¿Querías que este debate se empezara? Porque no eres la primera película este año que lo está como poniendo en el tapete. Peló Malo hace unos meses también inició una serie de debates. Entonces, ¿lo tenías en mente que esto pudiese ser una discusión? Sí, bueno, no es que lo tuve como objetivo de, ah, voy a crear una polémica, pero sí, claro, me imaginé que sí iba a tener, porque aparte, claro, Peló Malo y Azul y No Tan Rosa son películas que tratan sobre la homosexualidad masculina, este trata sobre la femenina, que es un tema que creo que hoy en día es todavía un poquito más tabú, que es todavía un poquito más, la gente está como un poquito más prejuiciada. Digamos que la imagen de la mujer homosexual, el estereotipo es un estereotipo un poquito degradado, no es una mujer fea, una mujer man y macho, una mujer patética, triste, que el estereotipo del gay fue de que es gay, ¿no? Es alegre, viste bien, quiere ser bonito, quiere... Entonces, yo creo que hay una cosa allí, pero en realidad la película no trata sobre eso. Eso es simplemente una situación que existe. Trata sobre la amistad, trata sobre la libertad de escoger cómo vivir, cómo amar y cómo morir. O sea que hay issues, hay problemas mucho más importantes que simplemente un tratado sobre la homosexualidad. Eso es simplemente un segundo plano. Ok, bueno, y nosotros como el público estamos seguros que después de que vean este programa van a ir a ver LIS en septiembre. Ojalá. Nosotros aprovechando tu visita, quisimos hacer un repaso por tu filmografía, para que la gente después de que vaya a ver LIS en septiembre pueda identificar algunos elementos quizás de tu cine en tus obras pasadas. Así que vamos a verlo en nuestra sección Cinefilo. No todos los días tenemos el honor de conversar con una ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Canes. Es por eso que en nuestra sección Cinefilo de hoy hemos querido dedicarla a hacer un repaso por la filmografía de la talentosa directora venezolana, Fina Torres. Luego de culminar sus estudios de cine en París, Torres se involucró de lleno en el rodaje de su primera película, Oriana. Este film de 1985 estuvo protagonizado por la legendaria Doris Wells, y narra la historia de una mujer que decide volver a la casa donde pasó su infancia, y en donde descubrirá algunos secretos de su tía Oriana, quien al fallecer le dejó como herencia dicha propiedad. Su debut cinematográfico obtuvo ocho premios internacionales y la llevó a convertirse en la segunda venezolana en ganar un premio del Festival de Canes, al igual que Margot Benacerraza. Es verdad que tú nunca salió de la hacienda. Es completamente cierto. Cristo. ¿Y por qué? Diez años más tarde, Torres estrenó Mecánicas Celestes, una cinta protagonizada por la española Ariadna Hill, que se centra en la vida de una joven que decide huir a París en el día de su matrimonio, para así conseguir su sueño de ser cantante lírica. Esta comedia dramática ganó dos premios internacionales, entre ellos el galardón del jurado en el LA Outfest, festival que premia las películas de temática homosexual. Para su debut en el cine de habla inglesa, Fina reclutó a la ganadora del Oscar, Penélope Cruz, para protagonizar la película Las Mujeres Arribas. En esta comedia, Cruz interpreta a Isabela, una cocinera brasilera que decide mudarse a San Francisco, escapando de las infidelidades de su marido. En esta ciudad, le hará una ofrenda a la poderosa diosa Yemanjá, que la llevará a convertirse en conductora de su propio programa de cocina. Más recientemente, Torres estrenó la cinta Habana Eva, en la que Prakriti Maduro encarna a una joven costurera que sueña con ser diseñadora de modas, y que deberá decidir con cuál de los dos hombres que ama le conviene más quedarse. El film está ambientado en La Habana, y de una manera humorística, presenta una metáfora sobre las opciones futuras que tiene Cuba como país. Habana Eva ganó dos premios internacionales, entre ellos el de Mejor Película en el Festival de Cine Latino de Nueva York en el año 2010. Bueno, Fina, la verdad es que es un gusto revivir estas películas, porque, bueno, forman parte de tu historia. Pero, ¿qué sientes que ha cambiado de La Fina Torres que empezó con Oriana, ahora, a la que estrenan Liz en septiembre, este fin de semana? Bueno, imagínate, han pasado ya 30 años. En 30 años uno como que aprende mucho, cambia mucho, ¿no? Sí, sobre todo, mira, el cine ha cambiado mucho en 30 años, cuando yo hice Oriana, era en 35 milímetros. ¿Cómo se llama? Oriana y Mecánica Celeste las hicimos en 35 milímetros, y yo estaba muy formada en el 35 milímetros, o sea, yo estaba acostumbradísima a eso cuando di el brinco. Bueno, también la película americana, esta, bueno, también la hicimos en 35 milímetros, o sea, yo estaba muy acostumbrada en 35 milímetros, pero cuando di el brinco para Vana Eva, que lo hicimos en digital, sí, fue un aprendizaje para mí, realmente, porque el 35 te obliga a tener mucha disciplina, ser muy riguroso, porque cuesta muy caro, cada toma es una fortuna, entonces uno prepara muchísimo, y cuando tiene todo muy ensayado, es que uno dice, ok, vamos, ¿no? Ahora con el digital, uno filma hasta los ensayos, pues, o sea, casi que la cámara sale prendida de la casa, entonces eso cambia muchas cosas, porque la gente no tiene tanta adrenalina para el momento, es como la televisión en vivo y la televisión grabada, uno sabe que la grabada uno puede equivocarse, pero la de en vivo, la adrenalina, bueno, es una cosa un poquito parecida, y bueno, nada, y también el cine ha cambiado mucho, el público ha cambiado mucho, los 80, el tipo de cine que había, que era un cine de autor, aunque fuera comercial, era un cine de autor, las películas americanas, te estoy hablando de, ¿quién te digo yo?, de películas como Apocalipsis ahora, de Coppola, o el Reindeer del otro, o sea, esas películas, unos peliculones heavy, ¿no?, que hoy en día ya no las hacen así, después en los 90 entró el cine comercial total, y bueno, ya, o sea, uno cuando hace películas tiene que pensar a quién la dirige, o sea, si tú estás haciendo una película para ir a los festivales, si estás haciendo una película para el público, o si tratas de unir las dos cosas, que es lo más complicado, ¿no?, así es, bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero la tarea que tienen todos los invitados en CEDE Cine es recomendarnos una película, así que, Fina, cuéntanos qué película te gustaría recomendarnos a nosotros. Bueno, mira, creo que voy a recomendar una película que se estrenó hace como 20 años, que también parece una maravilla de película, que estoy segura que las generaciones jóvenes y ahorita no la conocen, que se llama Telma y Luis, este, ¿cómo que se llama el director? Ridley Scott. Ridley Scott, es maravillosa, es una película para estudiar, la parte que es buenísima, el tema es muy feminista, y las actrices son maravillosas, y la filmación, pues la puesta en escena es espectacular, es una película para analizarla y para aprender mucho de cine, te recomiendo. Casualmente la mencionamos en el programa de Claudia Pinto, porque hicimos un especial sobre los road movies, las películas de carretera, y bueno, Telma y Luis es una de ellas.